qué tal muy buenas a todos gente bienvenidos una vez más a mi canal ya saben que soy capi bueno antes que nada quiero que no se asusten del por qué yo estoy haciendo un vídeo así ya sé que les parece muy raro un vídeo así en pantalla completa pero yo les voy a explicar el por qué estoy haciendo un vídeo porque bueno ya habrán visto en realidad la miniatura ya se habrán dado cuenta de hasta dónde va pero no quiero que se asusten porque no voy a parar de subir vídeos mis canales ambos dos si tanto el de capitán pelotas este principal en donde están viendo este vídeo y cp comics en donde subo comics van a seguir pero este canal va a sufrir un y el otro el otro es nuevo así que el otro no tiene como un rumbo fijo pero este canal venía medio como era como un chiquero era como tiraba de todo jugaba algo y lo metía y sin importar si era gracioso si si no cuánto duraba entonces yo estoy en un en una etapa en donde me está como aburriendo un poco el hecho de subir vídeos por subir sí a ver no es aburrir no me aburro es divertido pero con todo este tiempo que tengo tanto trabajo encima lo antes por ahí tenía más tiempo libre estaba más relajado ahora no tanto con esto la cuarentena es impresionante que estoy trabajando más de lo que trabajo en la oficina en realidad entonces me pone a pensar uno cuando me pongo a jugar algo digo dale bárbaro tengo este vídeo buenísimo pero no tengo que subirlo entienden entonces es como que me da mucha más pereza yo lo que quiero hacer con esto entonces es reducir optimizar si optimizar esos vídeos para que para no subir cualquier cosa y a esto me refiero a lo que yo en realidad digo que no son series pero sí son series los vídeos que estoy subiendo porque uno dos tres cuatro cada vez que yo me pongo a jugar juego estoy jugando un juego durante dos meses después corto y quedé en el capítulo 6 7 y después retomo a los ocho meses quién sabe al año siguiente y después sigo con él con el capítulo 7 8 y así la verdad que no es una serie si bien no no tiene una cierta regularidad no la hago constante que sí que siempre hay un vídeo todos los días o todas las o cada dos días o cada o cada semana es una serie no deja de ser una serie y esos vídeos la verdad que aburren porque mucha gente los agarra fuera de contexto o no saben qué fue lo que pasó entonces yo digo estos vídeos son totalmente ojo ahora me está apareciendo esto por el día de mañana doy vuelta atrás todo y sigue todo igual como está pero ahora me estoy dando cuenta de eso y es como que dije basta para acá hay que darle un poco más de chispa al asunto porque el canal y está como dormido está como dormido porque yo veo que hay unos vídeos que tienen de verdad no eres exagero hay vídeos que tienen mil y pico de vistas y yo no entiendo cómo llegaron a tanto y son volvísimas donde por ejemplo hay una hay un vídeo que si ustedes buscan en mi canal se llama pelea de travestis y tiene un montón de vistas pero un montón pelea de travestis y estábamos peleando y estábamos peleando con el sargento en mortal kombat y los dos habíamos usado un personaje femenino por eso le había puesto pelea de travestis pero se ve que a la gente le encantan todas esas son todas una depravada de generado bueno la cuestión es que volviendo al caso quiero hacer un punto de inflexión en todo esto un alto y es hora del cambio entonces cómo vamos a proyectar esto ahora se acabó el tema de 1 2 3 4 5 eso me parece que lo voy a erradicar totalmente va a ver vídeos de todo tipo de juegos todo tipo de juegos no va a haber un orden concreto y los vídeos voy a tratar de que sean como máximo de 30 minutos sí entonces yo voy a jugar a juegos no voy a mostrar absolutamente todo lo que juego porque hasta ahora venía haciendo eso venía mostrando absolutamente todo lo que jugaba en los juegos pero todo desde que empezaba de cero el juego y arrancaba y cada vez que me sentaba a jugar grababa y después lo subía entonces eso no tiene mucho eso aburre en definitiva si bien por un lado puede ser entretenido pero por otro lado ya aburre porque hay vídeos que tienen no sé cuántas semanas o meses incluso y no llegan a las 30 vistas entonces vos decís no pero yo tengo trescientos y pico de suscriptores supuestamente debería tener un poco más de vistas lo que estoy haciendo entonces no tiene interés entonces ahí es donde está la cosa yo tampoco me quiero deslomar por el canal ustedes saben que el canal lo tomo por por un lado más de entretenimiento para mí lo hago más para mí o sea más allá de para ustedes pero es como que ahora me dan ganas es como que pase a una siguiente fase una siguiente etapa y esa siguiente etapa es justamente el querer que darle un poquito más de vida no que estoy manoseando huevos sino que el querer darle un poco más de chispa al canal si es como querer de que las cosas sean un poco más interesantes voy a tratar no soy mandra que no soy de bico perfil y nada por el estilo yo voy a intentar si 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 sale buenísimo igual estoy probando a ver qué onda pero entonces por él por un lado vamos a vamos a recapitular por un lado ya saben que el tema de 1 2 3 4 5 eso ya fue si voy a traer vídeos por separado pero ojo por por ahí deje el 1 2 3 4 más que nada por un control mío el como pero lo voy a hacer más chiquitito sí o no sé o después veo pero no va a ser una serie sino que van a ser por ejemplo si subo de sea of this bueno ahora en estos estos días estuve subiendo de siglos de y se habrán dado cuenta que era todo de corrido era un vídeo como de tres horas y pico y yo lo fraccione por eso se dan cuenta que cuando termina en los vídeos no dice bueno chao nos vemos no lo corte entonces es decir ya me olvido estoy como un viejo chato no bueno y entonces esos vídeos si son secuenciales y si van son como que van avanzando uno tras otro pero mi idea es por ejemplo frené en el capítulo de un juego frené en el capítulo 10 bueno el capítulo 11 no va a ser la continuación exclusivamente concretamente de ese vídeo entienden sino que va a ser otra cosa otro capítulo pero relacionado ese ese eso puede ser ojo ahora ahora ya estoy cambiando las cosas no bueno a medida que voy hablando lo voy pensando es buenísimo esto pero me parece que algo así voy a hacer lo que pasa que el número me gusta porque es como que llevo un control de cuántos vídeos hice sobre ese juego entonces por ahí lo deje no sé eso lo van lo van a ver después en la en base a las miniaturas que suba y que se yo después voy a subir otro tipo de cosas este tipo de vídeos voy a tratar de hacerlos mes a mes para informar cómo va a ser ese mes cómo adelantarles un poco spoilearles un poquitito cómo va a ser ese mes de qué se va a tratar si es que voy a subir algo interesante algo que no si voy a seguir con los gameplays si no va a haber mucho cambio si va a haber algún tipo de evento atención porque se me ocurrió la idea de bueno esto en alguna algún otro personaje también se le habrá ocurrido pero voy a hacer tipo de eventos en el canal ustedes dirán eventos pero qué te referís como evento aquí no vas a pagar entrada vas a vender entradas para no aunque está buena eventos a nivel obviamente gameplays siempre por ejemplo evento vivir o morir supongamos yo le pongo un nombre si empezó inicia el evento vivir o morir qué carajo significa eso bueno van a ser todos vídeos de gameplays de videojuegos sobre supervivencia vivir o morir pero atención acá no van a ser iguales a qué me refiero no van a ser iguales no va a ser el mismo juego van a ser distintos juegos y por ejemplo el evento podría durar una semana 15 días 5 días no sé eso en base a la proyección que yo haga dependiendo de los vídeos que tenga pensados a tener pensado hacer por ejemplo por ejemplo ahora les digo muchachos esto es un ejemplo no lo agarren muchachos ahora voy a hacer el evento voy a decir bienvenidos al evento vivir o vivir o vivir o vivir o morir listo ya que dije eso lo voy a poner va a durar una semana así que estén atentos espero sus comentarios y espero su no se que bla 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 bueno listo a partir de ese vídeo va a venir van a venir dependiendo como como lo haya dicho si cada dos días y cada un día pero generalmente los eventos yo los voy a hacer que todos los días hasta que termine el evento va a haber un vídeo un vídeo o dos quién sabe no sé por ahí salen más no sé por ahí quiero meter más cosas dentro del evento y lo engancho en el medio no sé pero un vídeo por lo menos mínimo va a haber me diste el acomodamiento apoyar un vídeo como mínimo hasta que termine el evento entonces toda esa semana va a haber un vídeo de seven days to die un vídeo de mist un vídeo de qué sé yo estoy tirando ejemplos no es que juegue a esos juegos precisamente pero la idea es es que yo voy a tratar de que los vídeos sean lo más entretenido posible si voy a tratar como les dije algún vídeo por ahí resulte medio porque no soy mágico tampoco soy un ser humano como ustedes y un pelotudo acá tremendo pero bueno voy a intentarlo a que sea un poco más entretenido ahora que pienso que se me está enfriando el café como siempre pero bueno yo ya le comenté a ver ya les dije lo del tema de las series que ya no va a haber más continuidad en los videojuegos todas las series que yo estaba haciendo que dije que las iba a continuar las voy a continuar pero va a ser van a ser irregulares si tal vez ponga el número como tal vez no pero no quiere decir el número recuerden que el número no quiere decir de que sea la continuación de ese juego sino que es más un control de mí sobre la cantidad de vídeos que va a tener ese juego si se entiende no lo que quiere decir esto sí yo creo que sí se entiende por ejemplo si tengo cinco vídeos y voy a hacer un sexto ese sexto no va a tener nada que ver con el quinto vídeo pero va a ser del mismo juego entonces por eso voy a poner el número 6 entienden no va a tener nada que ver pero es el mismo juego ah listo entonces le pongo el número no van a ser series si no va a haber series olvídense entiendo que yo siempre digo que no hago series no hago series pero las venía haciendo en definitiva y bueno y que otra cosa decirles que momentáneamente momentáneamente estos son los cambios que va a haber en el canal si cuando voy a empezar algún tipo de evento cuando voy a empezar algún tipo de de modificación a partir de este vídeo ya en adelante ya va a cambiar todo si bueno todo tampoco la fachada de eso debe aunque debería no debería porque ya el capitán pelota que está arriba ya es como que pero necesito un diseñador o algo así pues yo la verdad que yo la hice simple muchachos bueno eso va a quedar la portada de todo eso va a quedar pero vamos a hacer una refrescada un washing de un un face de 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 todo lo que de todos los vídeos que vengo haciendo que la verdad que no van a ningún lado no tiene un buen rumbo otra que si de todo tipo en el barco que me fue a la mierda cuando me atacó el crack no se acuerdan no sé si lo vieron en eso pero un vídeo de del cio de ibs creo que es el 3 que puse me ataca el crack en véanlo porque hasta yo me reí y miren que es mi propio vídeo de es a mí me pareció divertido ese vídeo y qué sé yo en fin bueno después el tema de los eventos yo se los reitero y en la medida que vaya avanzando estamos en pleno cambio estamos en pleno cambio estamos en pleno cambio son cosas que se me vienen a la mente y quiero aplicar en el canal así que ya saben todos los meses voy a intentar voy a intentar voy a intentar porque digo quiero hacerlo todos los meses voy a traer vídeos así de este de este estilo así donde aparezco en pantalla grande tanto para el inicio como el para el final también para el inicio de los eventos como al final de los eventos y me gustaría que ustedes también interactuar un poco porque si bien hablamos en discos me gustaría que yo sé que hay mucha gente que lo hace que me deja comentarios y de verdad son unos genios son unos genios porque me encanta el encontrar comentarios en los vídeos cuando yo los termino cuando los hago de verdad se los agradezco muchísimo a todos a todos a todos los que pasan por mi canal a todos los que vean estos vídeos a todos los que están ahí siempre bueno yo ya les pongo les pongo acá una lista de las personas que agradezco pero inmensamente por encontrarse en mi mismo universo así que yo ahí estoy haciendo un poquitito de lugar me corrí un poquitito para para la izquierda o bueno en realidad para que ustedes es para la derecha pero no importa ustedes ya saben que acá se invierten en las cosas en fin bueno yo les quiero agradecer a todas esas personas porque este canal no digo que lo hicieron ellos pero lo lo hice con ellos entonces ellos fueron mis compañeros como yo les digo mis los campeones del capi así que por más de que nos veamos a través de una pantalla somos como los ciber amigos así que no nos conocemos realmente qué sé yo por ahí en algún momento de la vida quien sabe nos encontramos en alguna exposición no se sabe la vuelta a la vida pero yo les agradezco que estén ahí y sigan ahí porque a mí me hace re bien tenerlos y yo desde ya les mando un saludo a todos a todos los que estén mirando este vídeo también se los agradezco muchísimo y y bueno parece más una despedida que un punto de inflexión esto pero bueno ya saben cómo viene el canal si masters así que bueno empieza el cambio así que después voy a ver cómo me armo un cronograma para que ustedes para que ustedes sepan cómo se va a establecer un mes ahora ya estamos terminando con el mes de septiembre yo no sé si adelantarme porque tengo unos cuantos vídeos de sea of dips me parece que los voy a tener que adelantar para que corte justo septiembre y arranque octubre a partir de octubre creo que ya vamos a arrancar con esto y vamos a ver espero que me den los tiempos si ustedes ven que algún evento que yo haga se extiende un poquito más como por ejemplo yo digo que es de una semana pero y en una semana todos los días va a haber un vídeo si por ahí un día no hay vídeo hoy porque algo pasó sepan comprender yo estoy hasta el laburo hasta la así que bueno muchachos espero que les haya gustado este vídeo informativo informa capi informa y disculpe mi jeta pero es un mapa esto estoy hecho mierda no tengo ni la gorra me ven la pelada estoy todo me vendemos un fake de estoy lindo igual bueno la cuestión es que ya está ya les dije todo lo que tenía que decir y van a estos vídeos van a empezar a a estar en el canal así que dejen su comentario dejen su opinión a ver que que piensan de todo esto díganme déjenmelo en los comentarios porque a mí me gusta de verdad me gusta que me dejen obviamente dejen like compartan etcétera etcétera lo que siempre digo donen importantísimo eso donen y nada son unos genios de verdad por estar ahí les agradezco mucho y déjenme en comentarios abajo así como hace todo el mundo abajo en la caja de chat ¿sí? déjenme que opinan de todo esto yo creo que para cambiar el canal va a estar bueno así que les mando un yo me doy cuenta que digo mucho así que y pero ¿se dieron cuenta de eso? yo tengo un amigo que dice o sea me entendés está todo el día o sea me entendés o sea me entendés así bueno y yo estoy con así que pero no son cosas que uno tiene ya de entrar después de 40 años olvídense que uno cambia bueno en fin muchachos les mando un saludo les agradezco y déjenme en comentarios dale no sean guachas déjenme abajo a ver qué piensan pero creo que a partir de acá arrancamos una nueva etapa temporada punto de inflexión stop hora del cambio ya está ya les dije todo les mando un saludo gente y nos vemos no sé cuándo porque son en realidad ustedes los que me ven a mí pero sí ustedes me entienden les mando un saludo chau 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 Gracias.